Estos son los que Alejandro afirmó que habían que rehuir, los que temió Pirro y horrorizaron a César. Tuvieron durante muchos siglos un reino y reyes que, como no fueron anotados en las crónicas, permanecen ignorados. Los romanos fueron incluidos en las historias desde el momento en que los romanos pusieron a prueba su valor contra ellos. Soy Francisco García Campa y esto es Verunartis Podcast, las historias habladas de verunartishistoriamilitar.blogspot.com, el blog de la historia militar. Hoy viajamos en el tiempo hasta la antigua Roma para conocer a los visigodos. Contamos con este viaje con la ayuda de nuestro amigo José Soto Chica. ¿Qué tal, José? Buenas noches, Francisco. Pues encantado de estar aquí con vosotros. José, hoy vamos a hablar de tu último libro, Los visigodos, hijos de un dios furioso, que también podemos incluso contactar con tu antiguo libro, Imperios y Bárbaros, en el que también tratas este tema. Y podemos unir los dos libros, que los tenemos aquí atrás para que los oyentes los puedan ver, los dos libros de Desperta Ferro ediciones, en los que nos llevas a ese final del Imperio Romano para conocer a los bárbaros, en este caso a los visigodos, en tu segundo libro con Desperta Ferro, en el que veremos cómo este pueblo pasa de convertirse de bárbaro a convertirse casi en el sucesor de Roma, una especie de nueva Roma en España y en Francia, pero después acabaría siendo en España. Sí, paradójicamente los godos, tanto los visigodos como los ostrogodos en Italia, los visigodos en Hispania, pues terminaron constituyéndose en continuadores de Roma y en salvaguarda de la romanidad, ¿no? La obra que, por ejemplo, los visigodos, ya leo Vigildo y con él sus sucesores, y sobre todo los hombres de letras que estaban detrás de los monarcas, hombres como Isidoro de Sevilla, pues hicieron al respecto de la salvaguarda de la cultura de la civilización romana, fue fundamental en el desarrollo del occidente europeo. Las etimologías de San Isidoro, que son la primera enciclopedia universal, entre comillas, que se escribe, pues fueron realmente un compendio del mundo antiguo, del saber del mundo antiguo, adaptado a la mentalidad medieval. Y a esa labor de salvaguarda y adaptación de la cultura clásica, pues le debe Europa su constitución como una entidad cultural importante a lo largo del medievo. Hoy vamos a hacer este viaje, ¿no? Que va a ser un poco largo, va a ser no tan largo como el viaje de los visigodos, ¿no? Desde sus tierras ancestrales hasta la península ibérica, pero va a ser largo y hoy vamos a dar los primeros pasos en este viaje, ¿no? Un viaje que casi son, en este primer capítulo vamos a intentar resumir unos 500 años, no, 400 años más o menos, ¿no? 400-500 años desde que estaban en Scania, en la zona de Gonlandia, ¿no? En Suecia, hasta su llegada a Tolosa, ¿no? Y la creación del reino de Tolosa. Sí, vamos a arrancar de esos orígenes escandinavos, de los godos, de los hijos de Gutum, el dios furioso, hasta la constitución del reino de Tolosa y su destrucción por los francos. E incluso vamos a dar los primeros pasos en Hispania, si nos da tiempo. Los primeros pasos no como reino visigodo en Hispania, sino como esa parte de Tolosa que estaría en la península ibérica. Será lo que vamos a ver en este primer programa. Así es. Mi idea, para los que están escuchando el podcast, es que voy a ir poniendo unos mapas que se puedan poder ver en YouTube, y imágenes, y José va a ir explicando perfectamente todo lo que vamos viajando, ¿no? No va a hacer falta ningún tipo de imagen, porque esto es un podcast y José lo va a hacer perfectamente, pero aquellos que lo quieran ver, va a ver unos mapas e imágenes en YouTube. ¿Cómo empezamos este viaje? Aquí, en el relato que acabo de leer, hablan de que ya existían los godos y los antes, lo que pasa que no se sabía, ¿no? Porque los romanos los mezclaban o los citaban en el conjunto de pueblos germanos, ¿no? Es muy interesante el texto de San Isidro de Sevilla que has leído. Primero porque los godos, rapidísimamente, aprovechando las creaciones literarias de los romanos, se van a dotar a sí mismos de una genealogía mítica. Ellos van a querer enlazar con God y Magot a través de la Biblia, y a través de la historiografía clásica, pues de Herodoto, y luego ya más tarde autores clásicos más tardíos, ¿no? Se van a generar una especie como de historia mítica, ¿no? Ellos van a ser también los getas, van a ser, por lo tanto, van a enlazar con los getas y los dacios, van a apropiar de Salmosis, el profeta de los getas y los dacios, ¿no? Van a enlazar con los cita, en fin, se va a crear una especie de historia mítica, ¿no? Por eso dice San Isidro, como no fueron anotados en las crónicas, solo aparecen en la historia, ¿no?, cuando pusieron a prueba el valor de los romanos, ¿no? Entonces, claro, la historia de los godos realmente comienza cuando chocan con Roma, porque antes de esa historia dependemos de la filología y la arqueología. Es decir, adentramos en un territorio nebuloso en el que tratamos de seguirle las huellas a los godos, pero del que realmente sabemos muy poco, ¿no? ¿Cuándo empezamos a saber de ellos? Cuando ponen a prueba el valor de los romanos, ¿no? Cuando hace San Isidro esa alusión a Alejandro, está haciendo alusión a ese Alejandro mítico, no al Alejandro histórico, sino al Alejandro de las novelas, ¿no? Por ejemplo, esos relatos fantásticos de Alejandro que ya circulaban en el periodo helenístico y que fueron tan famosos en la Edad Media, ¿no? En los que Alejandro levantaba las famosas puertas de hierro en el Cáucaso para detener a God y Magod, clavan ahí, ¿no?, tradiciones clásicas y bíblicas, ¿no? Por eso dice, estos son los que temió, los que Alejandro dijo que había que rehuir, y siguiendo esa especie de mitología, pues habla de Pirro y de César como si ambos se hubieran enfrentado a los godos, ¿no? Cuando no es así, sabemos que no es así, ¿no? Pero ¿qué quiero decir con todo esto? Que los propios godos aprovecharon eso para constituirse como un pueblo con unos orígenes y unas raíces antiquísimas y míticas, y eso siguió funcionando pues hasta el punto que en el siglo XV los delegados castellanos y los delegados suecos en uno de los múltiples concilios que se celebraron en el medievo, pues se peleaban entre sí para saber cuál de ellos tenía más derecho a ser considerado heredero de los godos, porque los godos se convirtieron en Europa como una especie de pueblo fundacional. Sí, de hecho, hasta hace muy poco los reyes de Suecia eran reyes de los godos, ¿no? Sí, sí, hasta 1973 el título oficial del rey de Suecia era el rey de los suecos, los godos y los vándanos. Y el propio rey de España siempre tuvo a Galán ser rey de los godos, ¿no? Un diplomático del siglo XVII, Saavedra, que estaba pues organizando los primeros movimientos de lo que iba a ser la Paz de Westfalia de 1648, pues llevó a cabo toda una construcción historiográfica, se llama la Corona Gótica, en la que intentaba demostrar que los suecos y españoles tenían que entenderse en esa Paz de Westfalia porque no dejaban de ser primos entre sí como herederos de los suecos, de los godos que eran. Sí, sí, sí. Pues este origen, ya que acabamos de citar Suecia, ¿no?, como el origen de los godos, podemos hablar, ¿no?, o arriesgarnos a decir que el origen geográfico sería la zona de Gotland, ¿no?, es decir, esa isla de Gotland y los territorios más cercanos de Suecia, ¿no? Sobre todo la región de Gotland, que está entre el país... Suecia, vamos a intentar centrar a los oyentes, ¿no? La antigua Suecia, la Suecia medieval, estaba constituida por tres grandes regiones. El país de los suecos, propiamente hablando, que estaría en torno a lo que hoy es Uxala y Estocolmo, un poco más al sur estaban los Gotar, los Gotar, literalmente los godos, que estaban divididos en dos reinos, Gotaland, del este y del oeste, y al sur del todo, donde la península se estrecha y se acerca a lo que hoy es Dinamarca, eso era Scania, que de hecho fue danés hasta bien entrado el siglo XVII, ¿vale? Pues los godos ocuparían, en esa concepción, los Gotar o los gautas serían los descendientes directos de los godos que no migraron, que no cruzaron el Báltico para instalarse en lo que hoy serían las costas de Polonia, ¿vale? ¿Qué tenemos de esto? ¿Esto se apoya en una realidad cierta? Vamos a ver, por un lado tenemos los propios relatos de los gautas y de los gotar, que afirman que son descendientes de los godos, tenemos los relatos de, por ejemplo, el famoso canto anglosajón del Beogul, ¿no? El que es un héroe de los gautas, y estamos hablando ya de que nos retrotraemos al siglo VIII, ese canto es del siglo VIII como poco, y puede que se apoye en relatos más antiguos, y tenemos los testimonios de Procopio, que escribe en el siglo VI, hacia el año 550, y de Jordanes, que escribe por la misma fecha, y para ambos no hay duda, había grupos de godos, como también de érulos, todavía viviendo en Escandinavia en su época. Arqueológicamente hablando, es muy difícil establecer una conexión entre los godos procedentes de Escandinavia, en teoría, y los godos que se instalaron en Polonia, y aquellos otros que emigraron a la zona del Mar Negro. Entonces, arqueológicamente es muy difícil, ¿vale? Filológicamente, sí tenemos bastante información sobre que esa migración tuvo que producirse, pues aproximadamente en torno al año 100 a.C. ¿Vale? Hacia el año 100 a.C. esas poblaciones godas o protogodas de lo que sería Escandinavia, se instalarían en la desembocadura del río Vístula, y allí van a permanecer mucho tiempo, allí los van a localizar autores clásicos como Tácito, por ejemplo, o Ptolomeo, y ahí van a estar hasta la época de Marco Aurelio. Y, de hecho, hay una palabra, ¿no?, que más o menos quería decir eso, es esa gotiscandia, ¿no?, o gotiscandia, que era un término que vinculaba a los godos de Escania, a la zona de Escania, ¿no?, y sería el actual o alrededores de Danzig, ¿no? Efectivamente, Danzig, que aparece en el siglo X, aparece como gotiscandia, y esa palabra va a dar, al final, va a derivar Danzig, va a derivar como Danzig. Es decir, tenemos... Nadie puede poner en duda que los godos se aceptaron en la región del Vístula. Algunos autores lo que ponen en duda es que esas poblaciones tuvieran un origen escandinavo, ¿de acuerdo? Pero nadie pone en duda de que durante siglos permanecieron en la zona en torno a la desembocadura del Vístula. De hecho, siguieron allí. Hubo población goda que no migró, que siguió estando allí, aunque ya bajo el dominio de otros pueblos, ¿no? Pero el grueso de la población goda asentada en torno a lo que hoy sería la desembocadura del Vístula comenzó a migrar hacia el Mar Negro en un proceso muy lento que comenzaría en torno al año 160-170 de nuestra era y que no concluyó hasta el 215-230. Y ahí dio lugar a unas culturas, ¿no? Que tienen unos nombres muy complejos, a lo mejor, para el oyente medio, ¿no? Y que serían unas, digamos, lo que se llaman culturas arqueológicas, ¿no? O culturas materiales, más que el término cultural, ¿no? Son dos culturas que dejaron unos restos que se asocian a los godos, ¿no? Sí, se asocian a los godos. Esta escultura puede uno seguir en las pistas desde lo que es la zona báltica polaca y cómo evolucionan y cómo se relacionan. Sobre todo tuvieron mucha influencia del Mar Negro porque daros cuenta de que no dejaban de ser sino el final de una ruta muy importante y muy antigua, que es la ruta del ámbar. La zona del Báltico es la que producía el ámbar. En las playas del Báltico las olas arrojaban el ámbar. El ámbar era un producto de lujo, un producto muy caro en la antigüedad y ese ámbar bajaba por los ríos del Báltico, el Bístula, el Luina, etcétera, etcétera. Enlazaba con los ríos que bajan al Mar Negro, el Niester, el Nieper, el Don y llegaba a las ciudades grecoescitas de Crimea, Gerson, Panticapéa, Fanagoria, ciudades comerciales de origen griego muy potentes, muy relacionadas con los pueblos escitas y sármatas y desde allí ya llegaban al Mediterráneo. Y por esas rutas no solo bajaban ámbar, oro, esclavos, cera, pieles preciosas, sino que subían también evidentemente productos refinados que son los que dan origen al arte germánico. Ese arte tan peculiar que realmente tiene un origen grecoescita y por supuesto influencias culturales, políticas. Los godos pronto van a estar muy influenciados por el Mar Negro y el Mar Negro va a ser para ellos como el dorado. De manera que cuando sus tierras se agotan, porque ellos tenían un sistema de cultivo muy primitivo, la revolución agrícola que inician los romanos en el Rhin y que cambió Germania no les alcanzó a ellos antes de su migración. Cuando ellos emigran lo hacen hacia las tierras de lo que hoy sería Ucrania. José, el sistema ese que estás hablando de poco avanzado era un sistema en el que se usaban cenizas como abono, es decir, quemaban unas tierras, esa ceniza servía de abono y después había que dejar dos años o tres eso en barbecho y al final, claro, las cosechas eran muy pequeñas y no permitían una superpoblación que llevase consigo un crecimiento económico. Efectivamente. Es un cultivo de rozas que se llama, se tala una porción de bosque, se quema y esas cenizas abonan el terreno, ¿no? Durante unos... Ellos tenían un areado muy primitivo todavía, que no era una reja de hierro, que no permitía voltear la tierra y, por lo tanto, no se oxigenaba y no mezclaban los nutrientes y, claro, a los pocos años, dos, tres, cuatro, cinco, ese terreno está agotado y hay que migrar, hay que mover la aldea al completo. Primero, es muy poco productivo y, segundo, no permite una estabilización de las poblaciones. Así era toda Germania cuando llega César. Cuando César conquista la Galia, los germanos están todavía en ese estado, muy primitivo agrícolamente hablando e incluso artesanalmente hablando. Pero la instalación de las legiones romanas en la zona del Rhin fue una revolución. Primero afluyó mucha plata. Los legionarios romanos consumían carne, consumían cerveza, consumían grano y buena parte de todo eso se producía al otro lado del Lime. Siempre imaginamos la frontera como algo puramente militar, pero también fue una revolución económica para los germanos. Es decir, los intercambios eran continuos. Y, claro, no solo era comercio, eran influencias. Y, entre ellas, la forma de cultivar de los romanos que era mucho más avanzada, con un arado que permitía arar tierras mucho más duras, voltearlas, oxigenarlas, enriquecerlas, porque arrancaba la hierba. Y eso permitía que tú no tuvieras que cambiar tu territorio pues cada dos o tres años. Hacía que tus poblaciones estuvieran fijas, que pudieras construir aldeas grandes, que pudieras alimentar a más población. Y, sobre todo, eso implicaba una revolución demográfica. Pero eso, que afectaba a las tribus del Rhin, no llegó a la zona de los godos, sino hacia el año 160, 170, 180. Justo cuando ellos están ya emigrando hacia lo que ellos llamaban Uyun, que no es otra cosa que las tierras de lo que hoy serían Moldavia y Ucrania. Y ahí, digamos, había como unas tierras, digamos, prometidas, esas tierras serían el epicentro de su nueva tierra prometida, pero estaba cerca de dos áreas de influencia, ¿no? Es decir, tenían la riqueza de Roma, del Imperio Romano, pero también la riqueza de los pueblos escitas, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Digamos que los godos, esos godos primitivos que llegan del Báltico, que son germanos, de los que ya nos ha hablado Tácito, de los que nos ha hablado Ptolomeo, bajan, la narración mítica es que bajaban como un solo pueblo, dirigido por un rey mítico, etcétera, etcétera, ¿no? La realidad histórica es que eran clanes guerreros, a veces se iban seguidos por sus mujeres y niños, otras veces no, y que se fueron desplazando hacia la costa del Mar Negro porque para ellos era ya un país conocido a través del comercio y un país soñado, ¿no? Porque, primero, agrícolamente son las mejores tierras de Europa. Las tierras negras de Ucrania y Moldavia son de una riqueza espectacular, ese es el granero de Europa. Y en segundo lugar porque de allí venía el oro, el vino, los productos de lujo, ¿no? Entonces, ellos se van a ver sometidos a dos grandes influencias. Una influencia cultural que son los alanos, los escitas, los sármatas, ¿no? Les van a influir mucho, los van a convertir en un pueblo de guerreros a caballo también, ¿no? Y les van a influir mucho en el arte y en las costumbres, ¿no? Por otro lado, se van a ir asentando también en antiguos territorios dacios. Pronto la dacia romana va a ser atacada una y otra vez por los godos, ¿no? Y claro, la influencia romana también va a ser importantísima. Va a ser un pueblo de atracción, va a ser que esos godos, que son pueblos guerreros, que son pueblos cuya estructura social en buena parte viene medida por el éxito en la guerra, pues, vamos, esa convivencia con los romanos va a ser conflictiva por la propia dinámica de estos pueblos que vivían en la guerra no solo un hecho político, sino un modo de vida. De hecho, un modo de vida y también, digamos, de estatus social, ¿no? Es decir, aquella persona que tuviese éxito en la guerra, que fuese capaz de conseguir unas riquezas, no solo tenía en sí un enriquecimiento económico, sino también, digamos, social, ¿no? Era la forma de ascenso social más valioso en esa cultura, ¿no? Sí, claro que sí. Primero, tenemos una nobleza en buena parte guerrera. Estos nobles godos tienen un jefolge, una comitiva armada formada por hombres libres, pero también por siervos, que son sus hombres, ¿no? Para que el lebriente se sitúe en lo que tiene que pensar en esa película de vikingos que todos tenemos en la cabeza, en la que el jefe vikingo pues celebra un gran panquete donde todos sus guerreros celebran de forma ruidosa, y donde él reparte brazaletes de plata a los más valientes, ¿no? Pues la sociedad gótica primitiva era muy parecida, ¿no? Esos jefolge, esas comitivas armadas de los distintos señores de la guerra gótica, godos, pues eran muy parecidas, ¿no? Son hombres que están a su servicio con los que mantienen una relación personal muy estrecha y que los siguen a la batalla, ¿no? Entonces, el éxito o la muerte dependía de tu señor, ¿no? De su habilidad guerrera, de su capacidad para conseguir riqueza, repartirlas y ser seguido por cada vez más hombres, ¿no? Así es como se estructura el principio de la nobleza, Goda, ¿no? A través del éxito en la guerra. Y eso se ve claramente en el siglo III cuando San Isidoro dice pusieron a prueba el valor de los romanos, es tal cual. El siglo III es un siglo de tormenta para Roma en la región danubiana porque los godos, junto con otros muchos pueblos, porque estos pueblos no van solos a la guerra, sino que forman coaliciones muy volátiles, pues es un continuo. Es que si nos ponemos a ver las expediciones guerreras en las que los godos participaron, vemos que van pues a Chipre, a Creta, que invaden Asia Menor, que se adentran hasta Armenia, que progresan hasta Italia. Es fascinante, es increíble, ¿no? Es una época de suma aventura, ¿no? Que diría el clásico. Ese periodo que comentas son las guerras godas, ¿no? Es decir, no sé si... La guerra gótica del siglo III. asocia a los godos al siglo IV, ¿no? A Nápoles, pero hubo otro periodo previo, que digamos que son las primeras guerras godas, ¿no? Que sería este momento que estás comentando de entradas en la península balcánica, incluso pasaron a la zona un poco de ataques a Anatolia, a unos puntos de Anatolia, sobre todo por mar, ¿no? Algunas cosas hay ataques por mar. Esto sería un periodo muy interesante que es el siglo III que estás comentando, ¿no? En el que comienzan a probar, ¿no? A Roma, ¿no? Es muy interesante por dos razones. Porque el proceso de etnogénesis godas, yo quiero que los oyentes tengan claro que los pueblos no nacen así, es decir, no nacen hechos, no nacen constituidos, ni se mantienen constituidos. Esa idea nacional que todos tenemos en la cabeza, que viene de la Europa del siglo XVIII-XIX, no se corresponde con la religión histórica. La etnogénesis, la construcción de los pueblos es un proceso continuo y cambiante. Los godos que emigraron de Escandinavia no eran los mismos godos que emigraron de Polonia a la zona del Mar Negro. Ni esos godos tenían nada que ver ya con los visigodos que llegaron a España. ¿Por qué? Porque la mezcla y las influencias son continuas. Los godos que se instalaran en el Mar Negro se mezclan inmediatamente con otros pueblos. Sármatas, Dacios, Alanos, Boranos, Érulos, Gépidos, etcétera, etcétera. Y con Romanos, porque en esas incursiones guerreras los godos traen muchos esclavos y muchos prisioneros. Y entonces hay una continua etnogénesis, una continua construcción, pero también un continuo intercambio de ideas y de cultura, de manera que estamos continuamente cambiando. Eso por un lado. Por otro lado, esa aura mítica de los godos como grandes guerreros se forja en el siglo III. Porque si bien no son ellos el único pueblo, sino que muchas veces combaten con otros muchos pueblos y a veces no son el elemento dirigente, pero sí aparecen en todas esas coaliciones. Digamos que la constante son los godos. Y van a poner a prueba el valor de los romanos, pero por mar y por tierra, cuando llegan al Mar Negro y conquistan o someten al reino del Bósforo Cimerio, al reino greco-excita, pues se lanzan al mar. Se lanzan al mar y atacan las costas de Asia Menor, cruzan el Bósforo, se internan en el Egeo. Es decir, no solo son un problema en el Danubio, sino que son un problema en toda la parte oriental del Imperio Romano. De hecho, en esa mezcolanza, esa especie de popurrí, de pueblos que se van mezclando y van constituyendo lo que sería los godos que después llegarían como visigodos, ya mezclados y constituidos en un nuevo pueblo casi, aparecen nuevas formas de guerra. Es decir, aprenden, por ejemplo, de los pueblos de las llanuras, las estepas, aprenden a montar a caballo, que ya lo harían a lo mejor en la zona de Escandinavia, pero se convierten en un pueblo bastante bueno a caballo. Es decir, una de sus armas favoritas sería la carga pesada en caballería. Sí, vamos a ver, los pueblos germanos tenían caballería y era caballería bastante reseñable, los romanos los usaron muchas veces como auxiliares de caballería desde la época de César. En la batalla de Carras en el año 54 a.C., si no me falla la memoria, la de Craso contra los partos, una parte de los jinetes de Craso eran germanos, por ejemplo, que les habían sido cedidos por César. Los germanos que le van a caballo, pero sus caballos eran pequeños y era una caballería ligera, una caballería de golpe de mano, de avanzada, de exploradores. Esto se ve muy bien en el término antiguo para caballo, peor, y cómo ese término cambia cuando los godos migran a la zona de Anuviana y del Mar Negro, porque aquí ya está horse, caballo, cambia el nombre, porque el caballo por antonomasia, el caballo de Guerrach es el caballo de los salanos, un caballo de alta, alzada grande, es un caballo poderoso, porque es un caballo hecho para soportar a un jinete armado con armadura, es un caballo además hecho para la carga, no solo para hostigar, cambia la visión del caballo que tienen estos pueblos. Luego se ha también sobrevalorado mucho el hecho de la caballería, siempre queremos imaginarnos a los godos como caballería pesada, lo cierto es que la inmensa mayoría de sus guerreros luchaban a pie, pero sí es cierto que la nobleza copia. Y sin armadura, seguro. Sí, copia y sin armadura, claro que sí, muchas veces las armaduras, y esto lo vamos a ver si vemos la batalla de Drenápolis, la mayoría de las armaduras pues eran romanas, o bien porque ellos habían sido mercenarios en el ejército romano, o bien porque la han capturado a los romanos, pero sí es cierto que de los alanos y de los sármatas, los nobles godos sí copian esa manera o ese estilo de vida y de lucha, que es la del guerrero heroico a caballo, armado con lanza pesada, con espada, con benablos y con armadura, ¿no? Pues este pueblo que se va configurando ya y probando a Roma en el siglo III será ya en el siglo IV, cuando por presión de otros pueblos, los unos, comienza a picar, a tocar la puerta, pero ya de una forma insistente, no para hacer una racia o para coger un botín, sino para desplazarse, y si fuese posible vivir, ¿no? En el lado romano del Danubio, ¿no? Sí, en el siglo III los godos habían dado muchos problemas al imperio, muchísimos, muchísimos. De hecho, siempre se nos olvida que el primer emperador que muere en una gran batalla contra los bárbaros, que es Decio, en el año 251, muere luchando contra los godos. La batalla de Abritus, en lo que hoy sería, en lo que hoy sería Bulgaria, aproximadamente muy cerca ya de la frontera con Rumanía, cerca de la desembocatoria del Danubio, ¿no? Esta derrota de Abritus fue tan espantosa como la de Adrianópolis, pero tan espantosa. Muere el emperador y mueren aproximadamente unos 20.000 soldados romanos de los mejores. La guardia pretoriana prácticamente al completo, igual que los Equites Singularis, Augusti, ¿no? Y muy buenas legiones que se quedaron por completo sobre el barro del Pantanal de Abritus y Aureliano, espada en mano, como le apodaban sus propios guerreros, se las vio y se las deseó y al final consiguió meter en cintura a los godos, ocasionándoles una derrota espantosa, ¿no? Pero a Roma le costó mucho frenar a los godos en el siglo III, ¿eh? Les costó mucho y fue precisamente Roma la que terminó, entre comillas, consiguiendo que los godos se estabilizaran, apoyando a unas tribus contra otras y aceptando la evacuación de la Dacia. Cuando Aureliano se detira de la Dacia en 271, definitivamente, lo que está intentando es ceder espacio para que los godos se estabilicen y quien consigue esto es Constantino. Constantino apoya a unos grupos godos frente a otros para conseguir que esos grupos estables con los que él ha pactado, que son los Terwingi, por ejemplo, los Terwingios, sirvan de barrera frente a otros grupos godos. Más tíscolos o menos de los que ni siquiera se nos ha conservado el nombre. Siempre hablamos de Terwingios y de Greutungos, pero lo cierto es que hay unos 12 grupos godos en este momento. No han llegado solo los nombres de las dos confederaciones con las que Roma estableció tratado. Digamos que lo que hizo fue crear una especie de colchón, un amortiguador de los pueblos godos con unos estados, digamos, más o menos clientelares o títeres godos, que serían ese colchón que evitaría las corredurías o los ataques de otros grupos menos fáciles de manejar pero que también eran godos. Ahora, ese colchón salta por los aires con el movimiento de los unos y de los alanos. Los unos que vienen, yo estoy casi seguro, aunque durante mucho tiempo han prevalecido otro tipo de lecturas sobre los unos, últimamente se está volviendo la tradicional, que los unos no serían sino una fracción de los occidentales que ya habían abandonado la zona de Mongolia y de Asia Central en el siglo III o II antes de Cristo y que terminan aquí, terminan cruzando el Volga, ¿vale? En torno, probablemente en torno al año 370 de nuestra era, ¿no? Caen sobre los alanos, los alanos, muchos grupos de estos alanos a su vez van a enrolarse en esos ejércitos unos o a intentar escapar de ellos chocando contra los greutungos que era el grupo Godo que estaba a grosso modo establecido entre el Niester y el Río Don, ¿no? Y a su vez esos grupos de unos todavía no forman un reino, son grupos muy dispersos, ¿no? Pero que tienen una superioridad militar brutal porque, por dos cuestiones, por el arco, el arco compuesto asimétrico, el arco corcobado, que luego si quieres te digo por qué era tan superior, y por la forma de guerra que ellos tienen, ellos usan muchos caballos, 10, 15 caballos por jinete y esto les da una movilidad brutal, ¿no? De hecho, José, acuérdate del programa que tenemos tú y yo sobre los unos que contábamos ya todo esto en profundidad hace tiempo contábamos uno que a los oyentes les recuerdo que pueden escucharlo los unos, muy buen programa tuyo, José. Fue interesante, sí, porque esas eran las dos características guerreras de los unos, el arco, el gran arco compuesto asimétrico y la manera de usar el caballo, eso hizo que tanto Grutungos primero como los Tervingios después saltaran por los aires y entonces Roma se ve con un problema porque en el año 375-76 el emperador Valente está planeando una campaña contra la persia sasánida, tiene en medio una guerra contra sus auxiliares árabes que estaban dirigidos por una mujer fascinante, por cierto, una reina guerrera, Mavia, que derrotó al imperio y le obligó a firmar un tratado ventajoso y que ella fue la que salvó Constantinopla de los godos y luego si quieres te cuento esa historia, pero fueron los árabes zarracenos de Mavia los que salvaron Constantinopla de los godos. El problema de Valente era me está entrando, no puedo contener esa masa de gente que quiere huir de los unos, que quiere instalarse, lo veo como una posibilidad también porque de ahí puedo sacar mucha mano entre comillas de guerra, mucho soldado profesional, los godos servían en las legiones romanas desde finales del siglo II de nuestra era y por un lado es una oportunidad pero por otro lado es un peligro. Los romanos lo hicieron terriblemente mal, lo hicieron terriblemente mal porque desarmaron a los godos muy bien, les prometen una serie de tierras a cambio de que sean campesinos y se alisten en las legiones, pero los funcionarios romanos de la zona eran unos auténticos corruptos y llevaron a los godos a la desesperación porque los sometieron a unas condiciones de vida inhumanas y eso hizo que los godos se alzaban. Les vendían, José, si no recuerdo mal, les vendían la comida que daba el imperio gratis, se la vendían a ellos. No solo se la vendían sino se la vendían a unos precios imposibles al punto que nos cuenta Miano Marcelino que fue testigo que era un historiador contemporáneo y muy bien informado porque no solo era historiador sino había sido un oficial de rango pues llegaron a vender a sus hijos a cambio de un perro para comer y cambiaban un niño por un perro la hambruna que se desató entre los godos en las mesias y en tracia fue espantosa y las autoridades romanas no calcularon que esta gente podían estar desesperados podían estar hambrientos pero no dejaban de ser una masa de gente desesperada que sabía guerrear y que conservaba sus propios jefes y se dejó de las manos no, se les fue completamente de las manos porque como bien comentabas Roma estaba haciéndolo casi todo mal en este momento es decir tenía sus propias luchas internas también no había grandes poder un poder grande central y por ejemplo se había incluso en la época de Diocleciano y Galerio se había creado un sistema defensivo en el Danubio se había reforzado pero ¿se llegó a abandonar o no funcionó para este caso? no, no, no funcionó muy bien a ver la idea que tenemos de una Roma decadente en el siglo IV no es real sigue apareciendo en los manuales escolares pero en las obras historiográficas de referencia eso ya se desechó hace tiempo por tres razones la famosa crisis demográfica que había afectado el imperio y no sé qué y no sé cuánto arqueológicamente eso ya no se sostiene siglo IV fue una época de expansión demográfica en Britania en el norte de África en Siria lo que hay es un cambio de modelo lo que pasa es que los historiadores antes tendríamos a hacer una cosa que era ridícula tú cogías la Roma de Augusto y la ponías como modelo y tú lo que se apartará del modelo no, no, no sí, sí esto es como si tú y yo decidimos ahora que la España del XVI es el modelo y por lo tanto nuestra España es decadente porque no se parece a la del XVI ¿verdad? pero eso lo puedes hacer con cualquier país del mundo no tiene sentido es decir tú pedirle a un romano del siglo IV que se comporte como uno del siglo I pues es una tontería como un castillo pero paradójicamente eso es lo que ha hecho la historiografía durante mucho tiempo ¿no? el sistema defensivo diosclesiano funcionó de hecho la Roma del siglo IV militarmente hablando era tan poderosa o más poderosa que la de Augusto o la de Trajano el ejército romano del siglo IV no era ninguna tontería era un ejército mucho más poderoso en muchos sentidos que el ejército de Marco Aurelio el equipamiento en versatilidad en muchas cuestiones tuvo que hacer frente a muchos enemigos a la vez también que eso es algo que hay que destacar ¿no? sí y tuvo la mala fortuna tuvo también dos problemas uno las luchas internas guerras civiles continuas a partir de de la batalla de Murcia en 351 creo recordar el desgaste interno fue brutal un gran desafío que era la imperiosa sánida el tener enfrente a otra superpotencia fue difícil para Roma y luego la multiplicidad de frentes y la división del mando porque tenemos ya un imperio occidente un imperio oriente y luego lo peor de todo que esto nos parece siempre estamos acostumbrados a los grandes movimientos sociales económicos pero hay una cosa que se llama liderazgo y Valente era el peor líder en el peor momento posible el peor líder que abrió las puertas y pues no supo cuidar lo que metió abre las puertas no gestiona la entrada de esta gente no solo no la gestiona sino que cuando por fin se da cuenta de que es un peligro mayúsculo y moviliza a su ejército lo dirige de la peor manera posible porque estaba más pensando en en política que en guerra su gran preocupación era que su sobrino Graciano que estaba en Occidente y al cual le pide ayuda porque se le ha ido de las manos el problema Godo el gran la gran la gran problemática para Valente es quiero que me ayude Graciano pero no quiero que Graciano se lleve la gloria de la victoria claro que me ayude que me ayude un poco solamente sí pero que no que no aparezca en el campo de batalla y claro Graciano se estaba moviendo con su ejército si Valente en vez de ir a batalla el 9 de agosto del 378 hubiera esperado dos semanas Graciano hubiera estado con él y la superioridad del ejército romano hubiera sido brutal no quiso esperarlo primero porque tuvo un fallo de inteligencia sus espías y sus exploradores no calcularon bien el número de godos que tenían enfrente ni supieron localizar a todas las fuerzas enemigas encontraron un campamento creyeron que era el último el único campamento pero había más grupos bárbaros en la cercanía primer error fallo de inteligencia no sabes cuántos son tus enemigos ni dónde están segundo error no espero a los refuerzos porque no quiero que Graciano mi sobrino se lleve la gloria la quiero toda para mí tercer error cuando despliega sus tropas en la batalla de Adrianópolis justo cuando está desplegando su ejército se pone a negociar que era lo que querían los godos porque los godos querían tiempo para que acudieran al campo de batalla grupos de greutungos y de alanos que estaban en la cercanía y a los cuales Valente no había localizado y le dio ese tiempo a los godos y esa derrota de Adrianópolis digamos no destruyó todo el ejército romano de la zona pero sí que debilitó y permitió que se desparramasen durante años los godos por esas tierras balcánicas fue una derrota espantosa probablemente aunque hay cifras muy variables para mí el informe de Amiano Marcelino es muy bueno si uno se entretiene en leerlo que no todo el mundo lo hace es muy bueno porque te da una idea bastante aproximada de la dimensión del ejército romano si uno ve las bajas de las que te habla Amiano Marcelino que te cuenta cuántos magistri militum cuántos tribunos cuántos centuriones quedaron sobre el campo de batalla probablemente la fuerza de Valente rondaba pasaba de los 30.000 hombres enfrente tuvo una fuerza bárbara muy similar unos 10.000 guerreros en el campamento de carro pero aproximadamente de ya 15.000 más que aparecieron en el momento que menos esperaba Valente y el ejército romano peleó muy bien lo que pasa es que estuvo muy mal dirigido una parte de su caballería no llegó ni siquiera a desplegarse porque Valente no fue capaz de desplegar correctamente al ejército y la batalla se inició en un momento que no estaba ordenado por el emperador empezó de forma fortuita en el ala izquierda con un ataque de la infantería de auxiliares contra el campamento de carro que es una locura una infantería ligera está hecha para hostigar no para asaltar una posición fortificada así que todo se hizo mal pero lo que son las legiones el centro que eran infantería pesada de primer nivel se mantuvo luchando cuerpo a cuerpo de una manera brutal de hecho la descripción que hace Amiano Martino de la batalla es terrible habla de cómo el suelo se iba convirtiendo en un lodazal de sangre y cómo la lucha espada en mano después de hora se mantuvo escudo con escudo la formación romana hasta ser aniquilada casi por completo lo que vino después ya fue una matanza lo que vino después pero durante horas los romanos se sostuvieron en la disciplina romana estuvo a la altura de los antiguos héroes romanos de la tradición romana lo que pasa es que el ataque de flanco de la caballería lana y greutunca y el sostenimiento de la línea de la infantería goda en su campamento de carro pues hicieron que la formación romana se desintegrara y ya la muerte del emperador fue un desastre porque ya generó el pánico total y la desarticulación total y sí durante años los godos van a ser un problema Graciano lo tiene tan claro que es un problema el emperador superviviente que lo primero que hace es nombrar un coemperador que pudiera haber dirigido en la guerra pero se da cuenta de que no de que con lo que él tiene en el Danubio superior y en el Rin ya tiene bastante que allí tiene que haber otro emperador y nombra precisamente a un hispano a Teodosio primero para que se haga cargo del problema y buen negado le dejo a Teodosio sí señor tengo mucho que gestionar ahí cuando hablabas del campamento de carros para los oyentes eso ya en la época de los cimbios de Teutones era una táctica que usaban ya los pueblos los cimbios que se enfrentaron contra el Cayo Mario y era lo que con los años se llamó los laggers es decir una especie exacto los pueblos nómadas usaban unos carros para sus emigraciones y esos carros los hacían en un círculo como los del oeste básicamente como las carretas del oeste y dentro estaban las mujeres que defendían ese campamento también en la época de los godos me imagino que al igual que los cimbios las mujeres y hay ilustraciones defendían con sus armas con el carro ¿no? Sí, de hecho cuando Aureliano logra su gran victoria sobre los godos en el año 271 o 72 si no me falla la memoria y celebra en el año 274 su triunfo en Roma hace desfilar por Roma a un grupo de guerreras godas de mujeres godas capturadas con el cartelito de Amazonas pero eran mujeres godas que había capturado durante la batalla en efecto las mujeres a veces participaban en el combate sobre todo en la defensa de los campamentos un papel esencial y sobre todo también porque creo que sucedería igual cuando los hombres se retiraban hacia el campamento en pleno combate las mujeres les insultaban les decían que no eran hombres entonces eso levantaba la moral de las tropas e impedía las retiradas y eso siempre ha pasado les pasó a los godos les pasó a los árabes durante la conquista por ejemplo la batalla de Yarmou siempre que combates a la vista de tus seres queridos de tus mujeres de tus hijos de tus padres pues evidentemente el estímulo es más potente primero porque quieres defenderlo y segundo si te además de quieres defenderlo pues ves como te ridiculizan pues como que es un aliciente esto lo sabe se ha dado siempre entre todos los pueblos entre comillas primitivos y es un plus para ellos pelear a la vista de sus gentes pues siempre fue un plus de entre comillas de moral o de adrenalina o como queramos llamarlo y una vez que digamos en el campo de batalla vencen los godos de Nápoles el emperador muere se reajusta al imperio nombran al comperador y que hacen los godos empiezan siguen siendo pueblos divididos o pasados un poco de tiempo ya hacia el 330 comienza un proceso de que está haciendo un reino siguen siendo pueblos muy divididos date cuenta que yo todavía no he empezado a hablar de visigodos hay autores que hacen una especie de sinonimia tervingio visigodos eso no se sostiene luego si quieres te cuento por qué cuando lleguemos al alico los tervingios son una confederación godal pero no son los visigodos la mayor parte digamos que el núcleo visigodo procede de los tervingios pero los visigodos son una construcción de alarico son algo nuevo no son un pueblo que estuvo allí en Dacia en el siglo tercero cuarto no no es una construcción de un hombre de un jefe guerrero parte de esa construcción son tervingios pero también hay greutungos también hay alano uno érulo bastarna provinciales romanos eso se ve muy bien luego te lo explicaré si te interesa ese tema de cuándo realmente aparecen los visigodos los godos que luchan contra Teodosio después de Adrianópolis están divididos en muchas bandas bandas que a veces se matan entre ellas que unas veces se alían con los romanos otras veces se coaligan entre sí para enfrentarlos y que se mezclan también con otros pueblos con Taifales con unos con alano esa idea que tenemos todo romántica de un grupo bárbaro un ídolo godos no sé qué eso nunca se dio grupos de uno se mezclaban con godos grupos de godos se ponían a las órdenes de un jefe bastarna ellos no tenían esa idea de solidaridad étnica que nosotros tenemos metida en la cabeza martillazo es decir cada grupo es independiente y cada grupo mira por sus intereses cuando hay un jefe poderoso se reúnen en torno a él porque ese jefe poderoso les asegura la supervivencia y la riqueza y cuando ese jefe es destruido o vencido pues se van con otro y no les importa tanto el que sea godos como Taifal o uno sino como que logre éxito ¿vale? entonces estos godos son peligrosos por eso porque no es lo mismo lidiar con un ejército que con bandas tribales muy fragmentadas que un día te firman aquí un tratado pero que no se ve nada porque hay otras cinco que no lo han firmado etcétera etcétera y claro no es lo mismo enfrentarte a un solo ejército en un campo de batalla que tenéis a diez grupos tribales andando por ahí por los Balcanes cada uno a su aire ¿no? tenéis que dividir las fuerzas tanto que debilitas la defensa sobre todo si al final estos pueblos que aunque estén aislados se coordinan de alguna manera para hacer daño eso también podría ser el caso y a lo mejor de una forma además Teodosio tenía un problema que es que una parte considerable del ejército comitatense de oriente se había desquedado en el campo de batalla de Adriánápolis porque el problema de los romanos no era reclutar tropas el problema de los romanos es que un soldado romano no es alguien que tú reclutas hoy y dentro de tres meses lo tienes en el campo de batalla un soldado romano era una cosa muy cara tú necesitabas años para tener un veterano de verdad que fuera eficiente en el campo de batalla entonces el problema del imperio romano en ese momento es cómo consigo yo 15-20.000 hombres que eran veteranos que eran de lo mejor que yo tenía y que han muerto cómo sustituyo esos 20.000 hombres hoy porque sé que en tres años o cuatro o cinco los puedo tener pero no tengo tres o cuatro o cinco años y claro cómo lo soluciona Teodosio cogiendo tropas de Egipto cogiendo tropas de Armenia y la otra fórmula que él tiene que es la que va a tener un éxito inmediato pero que luego va a generar muchos problemas son los federados firmar tratados con algunos jefes godos o de otras tribus unos alanos e integrarlos en el ejército romano Aquí es cuando digamos comienza un término que se usaba antes y a lo mejor ahora no es muy correcto que fue la barbarización del ejército es decir siempre existieron bueno Númeri serían los Númeri que eran unidades fuera del imperio que se alistaban que se alistaban con algún tipo de contrato de feudo pero aquí se generaliza y empieza a haber ya grandes unidades que no son mandadas en algunos casos por romanos sino por esa es la clave a ver el ejército romano era tan bárbaro en época de Augusto como en época de Teodosio ¿vale? eso que a nadie que nadie se asuste es decir probablemente bajo las banderas de Augusto había tantos bárbaros militando en las tropas auxiliares o incluso en las legiones como en época de Teodosio la diferencia es que tú ahora no estás alistando solas ahora tienes estás firmando tratados con su jefe con por ejemplo con Alarico vamos a tomar el modelo Alarico y ese jefe con el que tú has firmado el tratado que es un tratado personal tú emperador has firmado un tratado con tal jefe bárbaro ese jefe bárbaro es quien se convierte en un oficial romano que dirige a sus propias tropas con las cuales tiene unos lazos propios particulares que son más poderosos y más potentes que los que tienen contigo emperador no sé si me explico estás estás armando porque esas tropas a los bárbaros les pirraba esto por una razón porque cuando un jefe bárbaro firmaba un foedus con el emperador tenía acceso a la logística romana o sea sus soldados bárbaros eran armados en los arsenales romanos y recibían sus raciones de los graneros romanos de manera que tú estás armando y alimentando a una tropa que en última instancia no depende de ti sino de un jefe bárbaro con el que has firmado un tratado ese era el peligro y que puede cambiar de opinión rápidamente o que puede decidir en un momento dado apoyar a un rival tuyo o extorsionarte porque la fuerza militar que él tiene en última instancia es independiente es decir no ha firmado contigo un tratado de acuerdo pero en última instancia mantiene una cohesión de pueblo con su gente su gente no sienten hacia ti más obligaciones que las que sienten hacia su jefe bárbaro con lo cual en última instancia esos soldados siempre van a ser más fieles a Alarico que a Diodosio y también se puede producir un fenómeno que es cuando muere un emperador esas tropas quedan en un estado digamos de bueno aquí no obedezco porque yo no tengo el pacto con Roma también Roma no sé efectivamente porque es un contrato personal no lo han firmado con Roma lo han firmado con Valente con Teodosio con Constantino tercero con el emperador de turno o usurpador de turno con el que lleguen al acuerdo de manera que cuando el jefe bárbaro o el emperador mueren esa fuerza que ha sido alimentada y armada por Roma sin embargo se considera sin contrato y hay que volver a firmar ese contrato hay que volver a dar una serie de garantías y es un sistema muy inestable primero porque mete dentro de las fronteras del imperio romano ejércitos completos sobre los que en última instancia no tienes un control absoluto y sin embargo los que estás armando y pagando y en este periodo antes de empezar a hablar de lo que comentabas de cómo los tervigios dan lugar después a otro término que es discutible esa unión de tervigio a visigodo en este siglo IV una vez que he pasado de Anápolis existe una serie de campañas aunque ya había muchas tropas federadas de los godos con Roma otros pueblos asaltan gran cantidad de ciudades de estas balcánicas incluso Atenas si no recuerdo mal pero eso en el siglo III los godos en unión de los ébulos llegan hasta Atenas ¿cuándo van a llegar de nuevo a Atenas? con Alarico yo sabía que Alarico había estado en Atenas por eso decía sí 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 pero esto es firmamos firmamos un foedo con todos estos grupos no solo con los grupos godos también se firma con grupos de unos y de alano se les establece en Tracia se les establece en Macedonia en grandes grupos bajo sus propios jefes a cambio del servicio militar y la frontera vuelve a estabilizarse eso ocurre eso ocurre en 382 aproximadamente ¿vale? 382 383 se firman una serie de foedos se estabiliza y funciona bien con algunos contratiempos pero más o menos funciona bien el Danubio se estabiliza grupos bárbaros de migrantes que querían entrar son destruidos y el ejército romano tiene ahí un poderío el ejército romano de oriente que explica por qué Teodosio se impone a sus rivales occidentales es decir Teodosio va a liberar dos guerras civiles una contra otro hispano Magno Clemente Máximo ¿vale? que va a a deponer a Graciano en 383 y que se va a proclamar Augusto en occidente pues lo va a vencer en 388 gracias a sus federados bárbaros y de nuevo en 394 va a tener otra victoria sobre otro rival que es el famoso Arbogastro y su emperador títere Eugenio que habían depuesto a Valentiniano II ¿no? en la batalla del río Frígido que fue la batalla más dura de todo el periodo Teodosio obtiene el triunfo gracias a los 20.000 auxiliares godos que lleva con él de los cuales 10.000 se quedaron en el campo de batalla porque los lanzó un ataque suicida del cual se mofaron los romanos claro un autor español Orosio dice es que pasara lo que pasara era una victoria para el imperio que morían los codos pues genial nos hemos librado de ello que ganaban pues una victoria para Teodosio que ha vencido sobre los usurpadores occidentales que además son paganos Eugenio con esa frialdad entonces eso creó un resentimiento en los godos muy potente los godos no eran tontos se daban cuenta de que se habían convertido en la carne de lanza de los romanos en sus conflictos civiles los godos eran los que ponían los muertos para entendernos y uno de los hombres que luchan en el río frígido es Alarisco que era un jefe de segunda fila y era un jefe que tenía su grupo de seguidores a los que se les llamaba ya Bisi que aparecen en 392 y esos Bisi están con Alarisco en el río frígido pero claro lo que quería ser Alarisco era un magister militum y lo que era no era más allá que un cómez un tribuno y cuando acaba esa campaña que acaba bien para los romanos él es licenciado él vuelve a su territorio vuelve a ser un hombre sin mando militar y él lo que quería era tener mando y mando grande y por eso se deja atentar por un alto funcionario romano que digamos que le promueve a la rebelión ¿por qué? porque se quiere causar un problema al hombre fuerte del imperio tras la muerte de Teodosio que es Estilicón y Alarisco no deja de ser un títere en manos de la política del prefecto de Constantinopla en ese momento lo mueven a que se subleve y lo que hace es su grupo de Bisi más grupos de gente de los alrededores y eso se ve muy bien en la traducción griega de Sócimo Alarisco se levanta juntando gente de muy diverso origen por eso te decía que los Bisi son algo más que los Tervingi son una cosa nueva son los seguidores de Alarisco y estos son los que en el año 300 finales del 395 396 se sublevan y avanzan sobre Atenas llegan a las puertas de Atenas no entran en Atenas pero si saquearon Esparta Corinto Argo al punto que tuvo que acudir Estilicón y casi aniquil a Alarisco si Alarisco se salva es gracias a la ayuda de los políticos de Constantinopla si no no se salvan ni él ni los Bisi pues ahí era cuando yo te comentaba a los Atenas y Alarisco porque sí que digamos es el comienzo de su poder digamos este momento en el que los Bisi comienzan a aparecer como una organización o más que un pueblo sería más bien una especie de grupo armado son 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 los seguidores de Alarisco entre esos Bisi o Bisi ahí tenemos grupos de Tervingio grupos de Greutungo o sea de Godos de otras tribus Godas también no solo Tervingi y Greutungo sino de otros grupos Godos pero también hay Sármatas Tayfales Uno Alano identificables perfectamente que durante mucho tiempo mínimo hasta la época de Valia tú podías distinguir entre los Gotis los Gotis no dejan de ser sino los seguidores de los reyes Pisi Godos ¿vale? y entre esos grupos entre esos grupos de guerreros tú puedes seguir distinguiendo quién es Alano quién es Uno quién es Godo Greutungo quién es Godo Tervingio en fin que digamos que es un conglomerado de gente cuyo único lacio de unión es que siguen a un líder guerrero y el primero de esos líderes guerreros el que los crea como pueblo es Alarisco y vamos a este hombre que soñaba con ser Magister Militum ¿no? él quería ser Magister Militum de mayores es que Alarisco no quiere no quiere crear un reino propio no quiere destruir Roma Alarisco el pobre lo que quiere es que lo nomen Magister Militum y lo consigue en 399 le hacen Magister Militum Periliricum y claro pero ¿por qué tenía ese empeño? primero por el prestigio suyo propio personal su ambición personal porque era lo más que se podía aspirar dentro de una jefatura bárbara y segundo porque lo necesita por sus seguidores es que esos guerreros que él manda necesitan armas necesitan alimento y lo necesitan sus mujeres y sus niños y claro si tú eres Magister Militum Periliricum tienes a tu disposición los arsenales del ilírico y los graneros del ilírico con lo cual puedes distribuir entre tus seguidores armas y alimentos y así convertirte en un hombre fuerte en un hombre célebre que atrae a otros guerreros así funcionaban las jefaturas de este momento por eso los bárbaros siempre quieren una cosa una magistratura romana sí porque les da prestigio pero también el acceso a todo el poder económico de Roma efectivamente es decir el armamento de estos seguidores del ilírico es un armamento romano fabricado en arsenales romanos y lo que llenaba las arrigas de sus seguidores era alimento que venía de eso sufanaban los propios godos entonces por ejemplo muy bien los poemas de Claudio Claudiano contemporáneo de Alarico evidentemente son poemas pero reflejan una realidad y en esa realidad el propio Alarico se ufana ante sus seguidores de que fueron los arsenales de Roma quienes los armaron y sus graneros quienes los alimentaron y este hombre que ya era magister perilíricum ¿cómo dio el paso? es decir bueno podía estar tranquilo ahí con su nuevo terreno que era suyo digamos su terreno para él y para sus amigos los Bisi ¿cómo dio el paso para configurar un reino? es decir es importante ese cambio pues obligado por las circunstancias políticas de Roma él no dejaba de ser una pieza en un tablero muy complejo y en ese tablero quien de verdad jugaba era Estilicón que era el tutor de Honorio en Occidente y los distintos hombres fuertes de Constantinopla que ejercían su influencia sobre Arcadio en esa lucha de poder Estilicón quería tutelar a Arcadio por lo tanto primero el prefecto de Constantinopla o el hombre fuerte de la corte Constantinopolitana en cada momento su obsesión era impedir que Estilicón lograra ese poder sobre Arcadio no se me explico hay dos emperadores títeres Honorio en Occidente que al principio es un niño y luego es una auténtica nulidad y Arcadio que no era tampoco mucho más despierto en Oriente son los hombres fuertes de Constantinopla y de Milán y Rávena de Milán y Rávena es Estilicón quienes están realmente jugando y el juego de Estilicón es imponer su autoridad también en Oriente y en ese juego Alarico es una pieza entonces ¿qué es lo que ocurre? en un momento dado el Imperio Romano de Oriente se desentiende de Alarico lo deja en el vacío político más absoluto ¿de acuerdo? le priva de su cargo como Magister Militum y por lo tanto le cierra los graneros y los arsenales Alarico intenta presionar saqueando otra vez los Balcanes pero aquella zona estaba tan devastada ya que poco se podía sacar que poco se podía sacar de su saqueo ¿qué hace? intenta extorsionar Estilicón pero Estilicón es fuerte no se deja y entonces aprovecha la oportunidad de que Estilicón está en el Danubio peleando contra un grupo de emigrantes que huyen de los unos un grupo de suegos de vándalos y de Alarico y Alarico dice bueno pues esta es la mía año 401 cruza los Alpes Julianos que los conocía perfectamente porque ya lo había cruzado con Teodosio en 394 os recuerdo que muchos de estos guerreros y el propio Alarico habían peleado para Roma en sus guerras civiles e invadé lo que es el norte de Italia y llega a sitiar al emperador Honorio en Milán lo que pasa es que no contaba con un genio de la guerra como era Estilicón pues este hombre ya rodeado por Estilicón decide el primer asalto que se encuentra podría atacar o Bizancio o Italia ¿cuál sería su objetivo? porque claro es decir su enemigo real si llegamos contra el que está combatiendo sería la parte oriental del imperio pero ¿por qué decide atacar más en profundidad la península itálica? por oportunismo porque en ese momento él evalúa evalúa las fuerzas en Constantinopla se había producido una reacción antibárbara muy potente había caído el hombre fuerte del momento que era Gainas que era Godo el ejército romano de oriente ya estaba muy bien reconstituido digamos que él evaluó la fortaleza de Constantinopla en el año 401 y la fortaleza de Milán Roma Occidente y optó por Occidente porque le pareció más fácil extorsionar porque lo que buscaba una vez más era que le volvieran a nombrar Magister Militum que le reconocieran de nuevo una magistratura para poder asentar a sus gentes y poder dotarlas de alimentos y de bienes entonces él evalúa la fuerza de Constantinopla y la cree superior a la fuerza que en ese momento tiene Estilicón sobre todo porque sabe que Estilicón está luchando una campaña muy dura contrabanda a los suevos y alanos en el Danube y considera que no va a poder hacer frente a su invasión de Italia y va a tener que darle lo que él pide ¿qué pide una vez más? una magistratura de hecho en tu libro hay un párrafo que a lo mejor no sé si es el momento del relato como no tenemos un guión y vas hablando yo creo que yo a veces me pierdo pero yo creo que esta frase puede ser el comienzo de la aventura ya italiana de Alarico este texto que es ¿qué me queda si no Roma? nuestro pueblo destaca en fuerza incluso entonces cuando no contaba con las armas de nadie pero ahora desde que me fueron concedidos los poderes sobre el lírico y me hicieron su jefe con el sudor de los tracios me procuré tantos dardos tantas espadas tantos cascos y con órdenes legítimas obligué a las ciudades romanas a destinar un tributo de hierro a mis necesidades pero aquí digamos empieza un poco a sentirse ya un estado es decir yo ya tributo pero tú fíjate fíjate como el texto te lo dice con órdenes legítimas porque él había sido nombrado Magister Militum Perilidicum pero ahora en este momento que ha invadido Italia no tiene ningún cargo entonces quiere eso de nuevo para su pueblo y lo quiere para él por eso está luchando contra Roma porque está extorsionando a Roma para que una vez más le dé una magistratura que le permita volver seguir armando a sus fieles seguidores y seguir alimentándolos problema Estilicón fue mejor general que el año 402 Estilicón está en el Danubio con la mayor parte con la mejor parte del ejército de campaña romano y en ese momento le llegan noticias de que los visi de Alarico han entrado como una tromba han vencido en el río Ténaro a las tropas romanas de Italia que eran escasas porque la mayoría estaban en el Danubio y ha sitiado a la corte de honorio en Milán la reacción de Estilicón fue rauda como un rayo rápidamente envía cartas a algunas de las mejores tropas del imperio que eran legiones Limitanei esa idea de que los Limitanei eran tropas de segunda no es cierta ¿vale? una de esas legiones viene incluso de Britania cruza todo el imperio desde Britania es una legión hispana ¿no? que viene desde lo que hoy sería Eburacum otras vienen desde la frontera germana como la 20 por ejemplo y él reúne todas esas tropas y al año siguiente primero obliga a Larico a levantar el asedio de Milán y luego lo alcanza lo atrapa en una en una gran batalla Polenza y lo va le va a causar una derrota espantosa a Larico lo va a poner en fuga lo va a hacer huir hacia Verona donde nuevamente va a derrotarlo pero esas derrotas de Estilicón no son decisivas ¿por qué? porque Larico consigue escapar y se vuelve a refugiar en el irídico y ahí se queda quietecito porque se tiene que lamer las heridas ¿cuál es su gran suerte? que esa disputa entre Occidente y Oriente entre Estilicón y los jefes políticos de Constantinopla sigue en marcha y se agudiza cuando Arcadio el emperador 20 muere en 408 y deja a un niño pequeño Teodosio II Honorio dice esta es la mía ahora puedo ser el tutor de ese niño puedo unificar al imperio y Estilicón dice sí, sí pero no vas a ir tú a Constantinopla voy a ir yo ese fue el gran error político de Estilicón y en esa proyectada expedición contra Constantinopla Estilicón dice pues voy a necesitar a Larico que lo he dejado un poco tocado pero sigue siendo una fuerza militar importante que está a las fuerzas de Constantinopla y entra en tratos con a Larico y le dice a Larico voy a darte esa magistratura voy a provisionarte voy a darte provisiones que tu gente se está muriendo de hambre y tú me apoyas en la guerra para tomar Constantinopla y a Larico le dice que sí y llegan a un acuerdo y firman un tratado y justo en ese momento es cuando Honorio dice a lo mejor Estilicón que es el padre de mi mujer que ha sido mi tutor todos estos años quiere quitarme del medio o eso le dicen sus consejeros y se produce la caída de Estilicón que es asesinado bueno es ejecutado para ser exacto ahora te acuerdas lo que te he dicho los jefes bárbaros firmaban contrato firmaban claro en qué posición queda ahora Larico claro porque Larico el último pacto que tenía era con Estilicón con Estilicón el último entiendes ahora ya su digamos proveedor ha sido ejecutado y Honorio no quiere saber nada del proyecto de Estilicón o sea ese Larico ya no hace falta claro para Larico una situación había sido derrotado en Italia su prestigio guerrero estaba por el suelo Oriente seguía sin querer darle una magistratura su gente se le estaba muriendo de hambre en los Balcanes y ahora resulta que su gran esperanza que era Estilicón es ejecutado solo le quedaba una opción volver a invadir Italia y exigir y exigir y exigir que se le diera una magistratura ¿y se da o no se da? porque para que los orientes vayan un poco pues aquí es sorprendente porque si hubo un emperador que a veces lo quieren hasta rehabilitar no sé cómo lo harán pero hay historiadores que incluso se empeñan en rehabilitarlo Honorio no es que fuera malo es que era peor porque el Larico es patético invadir Italia logra reunir allí a sus fuerzas acude a fortificarlo a Taulfo logra algunas victorias que nunca son decisivas pone en asedio a Roma Roma no era ya la capital efectiva del imperio pero por supuesto Roma era Roma no solo una ciudad enorme sino todo el prestigio como fundadora del imperio la sitía Alarico no logra tomarle evidentemente las defensas de Roma los muros aurelianos son una bestialidad pero sí logra bloquearla y es muy gracioso entre comillas o muy patético porque uno ve como las exigencias de Alarico van bajando porque él sabe que no tiene fuerza militar suficiente y de que en última instancia si el imperio se mantiene firme a su gente solo le va a quedar una cosa que hacer morirse de hambre y va bajando y llega un momento en que le dice a Honorio mira dame el nórico para que la gente se ubique el nórico en lo que sería Austria es decir en el culo del imperio y me conformo con eso y con entregas de grano para que mi gente no se muera esa fue la última petición de Alarico sorprendentemente Honorio que tenía ya un problemón porque un usurpador de Britania Constantino III se había alzado y había impuesto su autoridad sobre Britania las Galias e Hispania sorprendentemente nuestro amigo Honorio dice que no y obliga literalmente a Alarico a tomar Roma y ese es el famoso saco de Roma que Alarico lo hace entre comillas a disgusto porque no le dejan otra salida porque o entra en Roma y demuestra su fuerza y le da de comer a su gente que también estaba padeciendo o perdía su autoridad como jefe porque Honorio no le da nada nada se niega una y otra vez a darle un título y a darle un asentamiento saquea Roma en agosto del año 410 el saco de Roma es relativamente ordenado Alarico no quiere hacer mucho daño pero por supuesto hubo violaciones asesinatos y un saqueo en regla se hace con tesoros inmensos entre ellos la famosa mesa de Salomón y la menorá que estaban allí desde la época de Tito cuando las saqueó del templo de Jerusalén y claro ¿qué ha logrado? pues aparte de saquear Roma nada porque sigue sin magistratura tienen dinero y eso pero no tienen un territorio que les dé de comer tampoco claro puedes tener oro puedes tener todo eso puedes seguir saqueando Italia pero Italia estaría esquilmada ¿qué te queda? pues te queda que sabes que si Roma mantienes el pulso te lo va a ganar entonces ¿qué hace? baja hacia el sur de Italia porque dice bueno Italia está esquilmada pero puedo pasar a Sicilia y África que son los graneros del imperio la suerte de Roma fue que una serie de tormentas y su dominio del mar impidieron que hiciera eso pero claro y la gran suerte fue que le da una fiebre probablemente paludismo y muere ya lo del entierro fue apoteósico si quieres te lo cuento el entierro creo que es algo más o menos es lo del tesoro que esconden bajo el cauce de un río que mueve el cauce ¿no? el busento cerca de la actual ciudad de Cocienza desvían el río obligan a cientos de trabajadores a desviar el río sobre el lecho seco del río entierran al arico con un montón de riqueza y luego desvían de nuevo el río para que pase por encima nunca se ha encontrado la tumba de al arico y a continuación matan a los trabajadores para que nunca revelen el sitio exacto donde desviaron el curso del río ese fue el entierro de al arico que ya digo nadie ha encontrado la tumba de hecho bueno ahí podemos hacer un Indiana Jones una novela de Indiana Jones para encontrar porque seguro que en esa tumba estaría el menorá y la tabla ¿no? no la menorá perdón la menorá no se la llevaron los godos ¿de acuerdo? se quedó en Roma se la llevarían los vándalos la mesa de Salomón sí se la llevaron junto con otro objeto que el templo de Salomón eso siguió siendo parte del tesaurus del tesoro godos los pueblos bárbaros tenían una idea del tesoro muy diferente a la que nosotros tenemos el tesoro no es solo oro para gastar hay una serie de objetos que para ellos son parte de su historia entre comillas y la mesa de Salomón va a ser parte fundamental del tesaurus godos es algo que tú tienes pero que nunca cambiaría por otra cosa ¿vale? es como un objeto de prestigio de manera que la van a acarrear por toda Europa no la entierran con Alarico se la llevan Ataulfo se la lleva Ataulfo es el cuñado de Alarico y el nuevo rey de Lofisi se la lleva a la Galia y luego la van a llevar a Hispania y va a seguir en Hispania hasta 711 713 en que los árabes se la van a llevar a Damasco ¿vale? vale, vale y de hecho es que es verdad que cuando dije eso sin pensarlo porque en un podcast que tengo sobre la batalla de Jerusalén la toma de Jerusalén se habla de Menorá que después andan dando vueltas y varias historias sobre él es verdad no puede estar en el río tienes razón la Menorá se la llevan los vándalos en 455 cuando el rey Genserico saquea Roma se la lleva a Cartago y la recupera Belisario en 534 se la manda a Constantinopla y se expone en las arenas del hipódromo y entonces alguien le dice a Justiniano un judío le dice a Justiniano ese objeto ha traído la desgracia a todas las ciudades donde ha sido llevado a Babilonia a Roma y a Cartago entonces Justiniano dice no me la quedo la manda a Jerusalén y en Jerusalén se le pierde el rastro cuando los persas saquean la ciudad en 614 probablemente se la llevaron a Tessifonte pero ya no se vuelve a saber nada de ella ahí dijo yo dámela a mí que me encargo yo de la mala suerte ya me encargo yo de gestionar esto sí pero fue así es decir pasó de Roma a Cartago el Cartago de los vándalos y de allí de Nueva Constantinopla y de Constantinopla la envían a Jerusalén y una vez que muere Alarico entierran su cuerpo en el río comienza esa bueno alguna lucha por el poder que después sería encarnizada ya en los visigodos o es tranquilo el cambio al siguiente es tranquilo al principio porque Ataulfo ya había sido ya la mano derecha de Alarico Ataulfo además si hacemos caso de lo que cuenta Jordanes tenía también una estirpe noble muy importante que le enlazaba con los antiguos jueces o reyes supremos de los tervingis ¿de acuerdo? entonces Ataulfo no tiene problema en principio su problema es el mismo de Alarico ¿y qué hago yo ahora? estoy al mando de una gente probablemente aproximadamente llevaba consigo unos 40.000 hombres desesperados de todas las razas Godo Alano Uno Taifale pero también Romano muchos miles de Romanos se sumaron a ellos esclavos que escapaban de las Vilae gente desesperada mineros campesinos soldados desertores así que esos Bici esos Goti no lo imagina la gente como Germano al estilo ¿no? todos con pelo largo rubio y tal ¿no? que ahí había una masa de gente con tradiciones culturales muy diversas y en latín era la lengua de afranca que hablaban todos no imaginéis una etnia pura maravillosamente germánica culturalmente estable no 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 estamos hablando de un maremágnum de gente que sigue a un líder guerrero y ese líder guerrero acaulfo tiene un problema el problema es ¿y yo? ¿cómo alimento a esta gente? ¿y dónde voy yo? tiene el mismo problema que tenía Larico y tiene enfrente el mismo problema una corte de Ravena que no quiere negociar ¿y qué hace? pues una vez que saquea lo que puede vas a los Alpes y vas a las Galeas allí están los romanos en plena guerra civil el usurpador Constantino III que era un tipo bastante decente en lo militar pues tenía sus propios problemas porque a su vez se le había sublevado en España uno de sus generales Geroncio y en ese contexto hay además otro usurpador que se levanta en el ring en fin una auténtica locura y en esa locura entran los bici como elefante en cacharrería y digamos hay un espacio de poder y cogen ellos unos territorios lo controlan pero siguen siguen en contacto con Roma y siguen intentando crear algún tipo de... Ataluzo lo que quiere es lo que quería Larico y lo quiere tiene en su mano una carta una carta con nombre de mujer Gala Placidia que es la hija póstuma casi ya la hija de Teodosio el Grande es hermana de Honorio del emperador sí, sí claro Ataluzo ya estaba casado pero eso no le impide casarse también con Gala Placidia con una boda romana para que fuera legal una boda romana con todo lo que ello indicaba y se ofrece a su puñado como magister militum claro Honorio podía ser tonto pero no del todo sabía que un hombre como Ataluzo a su lado significaba que él desaparecía y si además tenía una mujer con los mismos derechos dinásticos que él y esa mujer tenía un hijo pues podía ir haciendo cuentas de cuando le iban a quitar del medio ¿vale? además él ya tenía su propio hombre fuerte un hombre genial ese hombre genial es Constancio un general que había servido con estilicón un hombre fuerte un hombre delilídico y por supuesto no iba a consentir que le quitara el puesto Ataluzo y Constancio va a mover que está reconstruyendo el ejército romano que mantiene el control sobre el mar va a hacer una cosa que es bloquear la costa de Galia privar de sustento a los visis y en última instancia los visis pasan a la península pasan a Hispania y entran aquí en un tirilla flaca con Roma y Ataluzo va bajando sus exigencias porque lo que en última instancia está dispuesto ya a firmar con el imperio es un fueguido para que les den algún sitio donde instalarse y dejar de pasar hambre y finalmente si les dan ese sitio que es en torno más o menos al actual Toulouse cuando Ataluzo es asesinado sin lograr firmar el acuerdo con Roma 415 después de un breve interreno de apenas una semana su asesino apenas si duró unos días en el trono quien sube al poder es Valia Valia se da cuenta de que no tiene opciones tiene que firmar un fueguido entonces Roma le dice vale vamos a firmar un fueguido pero primero vas a luchar por mí por eso San Isidoro en su crónica dice por la causa de Roma entraron en Hispania y ellos entran como mercenarios del imperio entran como tropas del imperio es decir el imperio Constancio el magíster milito unimano derecha de Honorio les abre las puertas del trigo les va a dar una enorme cantidad de trigo como pago por sus servicios ¿cuáles son sus servicios? luchar contra los bárbaros como ahora son ya soldados de Roma ya no son ellos bárbaros ¿vale? ahora van a luchar contra quién contra suegos contra vándalos acingos y xilingos y contra lano que se habían repartido la península ibérica como federados de un usurpador romano y ahora son enemigos del imperio y esa es la primera misión de Valia la va a cumplir muy bien va a derrotar a los vándalos en lo que hoy sería en lo que hoy sería Andalucía en la Bética se va a enfrentar a los alanos y a los restos de esos vándalos en una batalla colosal junto al Peñón de Gibraltar va a aniquilar por completo a los alanos y los restos de alanos y vándalos del sur se van a sumar a los vándalos del norte y allí se van a quedar refugiados en la Galacia junto con los suecos van a limpiar la mayor parte de Hispania de Bárbaro y a cambio de ese servicio año 418 reciben el prometido foedus les cede Roma el control efectivo les da asentamiento en la Quitania II en torno a Toulouse les da asentamientos allí como federados del imperio por lo tanto vuelven a tener acceso a los arsenal y a los graneros públicos porque son tropas asentadas en esa región conservan su unidad bajo el rey Valia I inmediatamente muere bajo Teodorico I y ya están instalados dentro del imperio el sueño de Alarico se ha cumplido por fin y se empieza aunque no es en sí todavía un reino independiente legalmente porque pertenece o es cedido por Roma empieza a configurarse ese reino de Tolosa que tendría su eje territorial al comienzo más centrado al norte de los Pirineos sería su zona aunque después se extienda por necesidades hacia el sur la realidad es que sería un reino de la actual Francia más que los intereses de los visigodos están en la Galia Hispania es una tierra donde ellos van a pelear para el imperio y donde de vez en cuando pues sacan tajadas en forma de expedición en busca de botín pero realmente no se asientan aquí en Hispania su zona de asentamiento y su zona donde ellos quieren medrar extenderse crecer es la Galia entre 418 y 507 el reino es un reino galo Hispania es su patio trasero un lugar de guerra un lugar donde hacer botines donde intervenir para asegurar su hegemonía pero hasta el año 497 no empiezan a instalarse en grupos importantes en Hispania es decir que tenemos ahí de 418 a 497 80 años donde no hay realmente población visigoda en Hispania hay asentamientos militares para controlar el dominio hegemónico sobre la península pero hegemónico es decir para asegurarse que allí las cosas no se les van de las manos con los suelos por ejemplo una guarnición en Emérita otra aquí otra allá pero no hay población no hay asentamiento hay expediciones guerreras y algunos puntos de control claro porque teóricamente estos territorios hispanos seguían siendo parte del imperio romano y ellos ejercían un control hasta 474 sí si los visi hasta 474 los visigodos son federados del imperio pueden tener sus tiras aflojas van a tener mucho van a enfrentarse muchas veces a Roma no son aliados fieles ni fáciles pero digamos que más o menos de 418 a 474 con guerras con conflictos pero van a seguir siendo federados del imperio y por lo tanto su acción en Hispania es una acción prorromana ¿vale? a partir de 474 ellos buscan tener en la península ibérica lo que había tenido Roma una zona de control etcétera etcétera ¿vale? pero realmente al final para instalarse en Hispania van a necesitar un desastre el que les ocasionaron los francos el 509 es la batalla de Bulli ¿no? 507 507 en abril de 507 entremedia pues van a extender cada vez más su reino en la Galia se van a enfrentar a Aetio el famoso Aetio que los va a machacar de mala manera es decir Aetio en 438 en la batalla del Mons Colugrarius la montaña de la serpiente va a aniquilar a 8000 godos y una y otra vez van a ser derrotados por Aetio ¿vale? pero también van a ser los aliados de Aetio frente a Atila en los campos cataláunicos la batalla de los campos cataláunicos en la que Atila es derrotado un tercio del ejército de Aetio son godos en concreto su ala derecha y va a ser una batalla durísima de hecho Aetio va a reconocer ese esfuerzo godos no solo apoyando al hijo de Teodorico II Turismundo sino perdón de Teodorico I Turismundo sino dándole otra pieza fabulosa del tesoro de los godos el famoso misourium que es como una especie de bandeja gigantesca pesaba más de 100 kilos de oro cuajada de esmeraldas y granates que va a ser la otra pieza estrella del tesaurus godos junto con la mesa del rey Salomón y entonces ese reino por no dejarte antes de huiré ese reino que empieza cada vez a ser más independiente que se va extendiendo cada vez por la Galia al final a partir de 470 aproximadamente se va a enfrentar a Roma abiertamente ¿vale? ya no va a reconocer la autoridad de Roma de una manera tan directa va a derrotar al último emperador romano más o menos hábil Antemio y va a imponer su autoridad entre Loira y los Pirineos el río Olvá Loira y los Pirineos ¿vale? y va a tener reyes tan poderosos como Eurico Eurico va a extender su autoridad desde Loira y va a ser reconocido en buena parte de Hispania aunque no va a controlar realmente Hispania ¿vale? y después de Eurico tenemos a su hijo Alarico segundo y ahí me quedo para poder explicarte lo de Bouye vale pues más o menos vamos viendo cómo se va configurando un territorio ¿no? más francés ¿no? que después José hace ahora que dices en Loira al sur y tal es lo que después coincide ¿no? no sé si sea por elementos geográficos o lo que sea con lo que en la Edad Media se considera la zona de la lengua de Ock ¿no? es decir la zona que se habla otro francés otra forma de hablar francés que puede venir de incluso de esta presencia visigoda distinta a la franca ¿no? es decir puede ser que ese tono esa forma distinta de hablar venga por aquí pero sí sería la batalla de Bouye la que marca el declive al final del reino tolosano sí la marca Alarico II que es el Eurico va a ser un rey importante porque va a imponer su hegemonía en todo occidente va a ser el gran reino de occidente germánico es el de Eurico 400 él reina hasta 474 si no me falla la memoria ¿vale? si no me falla la memoria no hasta aquí y le sucede le sucede su hijo Alarico II le deja un reino fuerte un reino poderoso un reino que ya se está dotando de sus propias instituciones y de sus propios códigos de ley el código de Iurico un reino donde ya la población galorromana se está integrando rápidamente pero este reino va a tener muy mala suerte porque justo en ese momento en el año 484 llega al trono de un grupo de francos un ser muy especial que es Clobis Clodoveo que era un chaval de 15 años jefe de una banda de francos los francos están fraccionados en muchas tribus en muchos grupos no solo salios y ricuarios como nos dicen en los manuales sino que luego dentro de los salios había otros 7 jefes ¿vale? 7 reinos y los ricuarios pues ocurrió un poco igual ¿no? pues uno de esos grupos de francos los francos de Turnai tienen a este chaval de 15 años y este chaval de 15 años resulta ser un genio de la guerra en el año 486 se alía con otro jefe salio y derrota a los últimos romanos del norte de la Galia el famoso Siagrio el reino de Siagrio el reino galo romano que había prolongado esa romanidad gala hasta el año 486 la talla de Suazón lo derrota se hace con los arsenales y con las fábricas de armas romanas de la zona que seguían funcionando y desde el minuto uno va a atemorizar a la ricu Sedona porque Clodoveo es que atemoriza a los godos es que la la brutalidad de Clodoveo y de sus bandas guerreras de francos y de sajones porque Clodoveo es un señor de la guerra no es un jefe nacional es decir no solo manda sobre francos sino sobre gente muy diversa bueno pues estas gentes muy diversas son muy guerreras y Clovis es muy eficaz en la guerra y son sus incursiones contra los visigodos que año tras año cruzaban el Loa las que obligan a muchos visigodos a cruzar los Pirineos y a asentarse a partir del año 497 en la Tarraconense en Hispania y en el Valle del Ludo al principio es una migración que es como un canalito de gente van llegando miles docenas de miles pero esa presión de Clodoveo iba más conforme el reino de Clodoveo se va fortaleciendo vence a los alamanes vence a los romanos de la zona de Armórica lo que hoy sería Bretaña etcétera somete a los burbundios conforme el poder de Clodoveo crece Alarico II se va haciendo más pequeño y su gran bazaquera la alianza con Teodorico II no le sirve de nada porque Teodorico perdón Teodorico el grande el amalo el de Rávena el ostrogoto no le sirve de nada porque el río ostrogoto tiene muchos problemas con el imperio romano de oriente y no puede ayudarlo y al final se va a jugar todo en una batalla en el año 507 cuando Clovis rompe el último tratado que había firmado con él por el que se reconocía el río Loira como frontera entre ambos reinos después de esa ruptura del tratado que es motivada por la intervención romana Anastasio el emperador de oriente le envía a Clodoveo las insignias de Patricio lo va a nombrar Patricio a cambio de que haga la guerra a los godos porque le interesa causarle problemas a Teodorico de Rávena que es el suegro de Alarico de Tolosa ¿vale? el rey visigodo pues Clodoveo va a la guerra un poco como aliado del imperio como aliado del imperio y va a librar una batalla contra Alarico II en Vuillet las fuerzas de ambos estaban más o menos equilibradas unos 15.000 hombres pero Clodoveo supo elegir muy bien el terreno de la batalla y la caballería visigoda que era muy potente que era muy superior a la franca se estrelló una y otra vez contra el muro de escudos franco la infantería franca y en un momento en un movimiento de la caballería que intentaba desarticular la infantería franca que era hago como que te ataco retrocedo como si me estuvieras ganando tú rompes las filas para perseguirme yo me doy la vuelta y caigo sobre ti eso no salió bien porque cuando estaban girando y mientras se reorganizaban para volver a cargar primero la infantería franca no picó el anzuelo no se movió y segundo en ese momento Clodoveo manda a sus jinetes que habían desmontado para luchar como infantería manda que monten en ese momento y hace una contracarga inesperada contra esos jinetes que todavía se están dando la vuelta y de propia mano con su propia mano en mitad del combate busca a Alarico y le da muerte y ese día ya se acaba el reino visigodo de Tolosa porque la batalla fue tan dura causó tantas bajas fue tan espantosa la matanza que los godos no fueron capaces de reaccionar ya al año siguiente perdieron su capital Tolosa por los pelos salvaron el Tesauro y solo se salvaron por la intervención ostrogoda porque Teodorico II por fin logró enviar un ejército en su auxilio y fue ese ejército de Ostrogodo quien rompió el cerco de Carcasona y le permitió a los visigodos mantener un control sobre una pequeña franja que era la nargonense la sectimania ¿vale? de la Galia ya está ahí se queda el reino visigodo que parecía destinado a morir de hecho voy a poner yo ahora un pequeño mapa de lo que quedaría ese cachito ¿no? el cachito que les queda así aquí va más o menos desde el río Ródano a los Alpes y esa zona que había sido el antiguo nargonense sería básicamente la costa un poco la costa mediterránea francesa hasta el Ródano que después coincidiría en parte con los territorios que en la Edad Media también fueron parte de la corona de Aragón básicamente los que estaban al norte sí, sí, sí y no solo eso es que esa zona siguió siendo Goda después de los Godos porque esa zona cuando la reconquistan entre comillas los francos la nobleza Goda se suma a ellos y es esa nobleza Goda la que luego al servicio de los francos va a ser la que luego vaya construyendo la famosa marca hispánica que va a dar origen a los condados catalanes más hispánico Goda imposible y de hecho ese marquesado esa región va a ser llamada en el siglo IX junto con la parte de la marca hispánica todo junto esa zona francesa más la zona española entre comillas sería el marquesado de Gotia en el siglo IX esa zona va a seguir esa tradición Goda se va a mantener en la región y va a enlazar con la Edad Media Plena en el siglo XI se van a seguir considerando descendientes de la antigua nobleza visigoda son cosas interesantes como en un territorio que para muchos digamos mucha gente no asumir a visigodos a España resulta que ellos incluso cuando desapareció el reino visigodo en la península ellos siguieron siendo digamos nobles godos porque por ejemplo cuando estuve en Carcasón sí que es verdad que la defensa que hicieron contra los árabes duró bastante tiempo hasta el año 720 Carcasona no cae sino perdón hasta 721 no cae Carcasona y cuando cuando esas regiones que no controlaban muy bien los árabes los musulmanes son reconquistadas por Pipino el Breve y por Carlos Martel el siguiente paso esa nobleza que no se ha islamizado ni arabizado sino que se ha mantenido ¿no? fiel a su tradición vamos a llamar gótica entre comillas es decir siguen hablando latín siguen siendo cristianos y siguen cuidando su estirpe pues van a ser en la punta de lanza de los francos en la marca hispánica los que van conquistando territorios que terminan tomando Barcelona en el año 800 la mayoría de la gente que estaba con con Ludovico Pío en el año 800 el hijo de Carlos Magno creo que fue Ludovico Pío quien dirigía el ejército creo hablo de memoria eran eran gentes de estas tierras y eran gentes que seguían llamándose asimismo goti pues tenemos ya el comienzo ¿no? ya de podemos decir de la aventura hispana de los visigodos ¿no? ya sería este momento cuando estos seguidores de aquel reino fundado por Ararico empiezan a constituir el famoso rex hispanorum visigotorum ¿no? sí después de la batalla de Bouillé 507 el dominio de los godos sobre Hispania seguía siendo muy tenue básicamente era la región del Valle del Ebro ¿vale? pero evidentemente no tenían más remedio que asentarse en la península ibérica y extender allí su dominio el sucesor después de un de unas luchas internas el apoyo estrogodo determinó que el que el que el el rey fuera a Malarico hijo de Alarico que era nieto de Teodorico el Grande de Italia ¿no? pero claro era un niño entonces le van a imponer un tutor un tutor estrogodo que va a ser quien de verdad gobierne que es Teudis Teudis va a ser el verdadero forjador de las bases del reino de Toledo va a ser él el que extienda el dominio visigodo por casi toda la península ibérica pero va a ser un dominio que va a tener un fin trágico una expedición de Teudis aunque Teudis venza los francos en el Valle del Ebro que intentaban tomar Zaragoza aunque repone al reino del desastre de Malarico en Narbona en 531 aunque es un reino muy competente porque esos ostrogodos que han venido en socorro de los visigodos terminan fundiéndose con ellos ¿vale? formando un solo pueblo de nuevo ¿no? como si de nuevo los godos fueran un solo pueblo ¿no? ese reino ese rey Teudis intenta una cosa que es tomar secton ceuta a los bizantinos y es un fracaso espantoso y eso hace que lo asesinen y ahí ya su sucesor que tampoco dura mucho 548 también tiene que ceder el trono digamos que aunque esa expansión visigodas con Teudis se había extendido por buena parte de la península seguía siendo muy tenue de manera que todavía en el año 550 todavía no podemos hablar del reino visigodo de Toledo ¿vale? hay que esperar a Planagildo y eso será ya algo que te contaré en el siguiente programa si te parece de hecho en el 550 más o menos un poco después comienzan unos conflitos internos entre los visigodos que son aprovechados por los bizantinos que es interesante destacar ¿no? y mucha gente lo sabe pero otros no que no solo estuvieron en Ceuta ¿no? sino que durante mucho tiempo fueron tomando una franja costera que podríamos decir que iba desde Cádiz casi hasta Alicante ¿no? al río Juca sí de Llure el imperio romano seguía existiendo es decir los reyes bárbaros nunca pusieron en cuestión que el emperador era el jefe supremo ¿vale? esa famosa fecha que todos tenemos en la raíz de 476 no le importó a nadie porque lo que hace Odoacro es enviar las insignias imperiales a Constantinopla con lo cual está reconociendo que solo hay un emperador ahora de facto esos reinos son independientes cuando el imperio romano de Oriente vuelva a tener la fuerza necesaria con Justiniano se embarca en una serie de campañas que llamamos recuperatio que son la reconquista de los territorios para que esa autoridad de Llure sea de nuevo de facto África vándalas conquistada en 534 y ahí cae entre comillas Ceuta en manos de nuevos romanos Italia es sometida en una guerra muy larga que termina en 554 y hay también la ocasión de intervenir en España es decir el Mediterráneo vuelve a ser un lago romano en España es de la manera siguiente el rey Agila que es el que ha dado muerte a Teudiselo que a su vez había dado muerte a Teudis el famoso morbo gótico esta manía de asesinarse entre ellos por el trono que no era peor que el morbo gálico porque los francos también lo hacían pero nos colgaron a los godos el San Benito y bueno este Agila va a sufrir un descalabro os he dicho que la autoridad visigoda era muy tenue no era reconocida por todo el mundo había ciudades que de hecho eran independientes y zonas enteras del territorio que habían vuelto a una independencia como la Orópida en el Alto Valle del Guadalquivir o la Sabaria en torno a lo que sería Zamora o los Runcones o los Astures Cantabria que era mucho más grande que ahora ya hablaremos de ella en su momento en fin había amplias zonas de la península que no reconocían la autoridad del rey Godo y una de esas zonas era Córdoba Córdoba era una ciudad muy fuerte muy importante y los Curiales los senadores de Córdoba de hecho eran independientes Agila intenta someterlo entra en la ciudad entra en la ciudad con su ejército humilla a los cordubenses y justo en ese momento cuando no se lo espera se le subleva y es derrotado dentro de las calles de Córdoba los cordubenses le ocasionan una matanza espantosa y se apodieran de parte del tesauro Codo se apodieran de parte del tesauro Agila logra escapar con vida pero claro digamos que su prestigio está por los suelos y hay un noble vicigodo Atana Agildo con una mujer de una inteligencia política brutal gosfinta que consigue establecer una alianza con el emperador justiniano consigue que el emperador justiniano le apoye y le discuta el trono a Agila y como como tropas que apoyan a Atana Agildo en esa guerra civil vicigoda llega una expedición bizantina de unos 5.000 hombres a lo que hoy sería el exceso de Gibraltar y una segunda expedición que llega a Cartago Espartar y a Cartagena en 555 Atana Agildo les ha cedido una serie de territorios parece ser que era toda la Bética pero una vez que se asientan el trono en 555 se desviza de los acuerdos e intenta echar a los romanos no lo consigue los romanos van a fundar una provincia hispanía que más o menos y como tú has dicho va a ir desde Cádiz al río Jucar todo lo que serían las provincias de Cádiz Málaga Granada Almería Murcia y Alicante va a estar dentro de esa línea ¿de acuerdo? así que Atana Agildo pone la capital en Toledo ya sí podemos hablar del reino visigodo de Toledo pero digamos que su autoridad no seguía siendo muy ampliamente reconocida Córdoba seguía siendo independiente la Oróspeda que sería todo lo que hoy sería el norte de Jaén etcétera era independiente Sabaria la zona de Zamora seguía siendo independiente los aregenses que estarían en lo que hoy sería León y Orense eran independientes Asturias Cantabria Vascones Suevo digamos que es una autoridad que no se extiende por toda la península y que además teniendo en cuenta la situación política del momento en 560 yo no hubiera apostado por el reino visigodo Y cuando hablabas de los suevos era bueno para los oyentes más o menos la actual Galicia completa y la mitad de Portugal un poco al sur de los pueblos Pues sí no porque Bueno porque tampoco tenían capacidad de ellos de control no claro sería como el control visigodo Los suevos eran muy poquitos ¿vale? Muy poquitos y había muchos grupos entre comillas hispanoromanos o hispanos que no reconocían su autoridad dentro de la Galicia Los aregenses Los montes aregenses estarían más o menos entre lo que hoy sería León Orense y Asturias Estos eran independientes no obedecían ni a suegos ni a gotos Los sapos de Savaria que sería sería a caballo entre Zamora y Portugal ¿vale? Tampoco reconocían la autoridad del resuelvo Lo que él controlaba era Oporto y Braganza en Portugal y la zona de Lugo hacia la costa y no del todo porque había grupos como los aunonenses que unas veces sí otras veces no Claro es que José este matice es muy interesante claro porque una cosa son los territorios que por los que pasaron y dijeron son míos a otro a la capacidad de control porque estamos hablando de pueblos mirantes que siempre eran inferiores en número al lugar que conquistaban es decir al final dependían más de la fidelidad de los hispanos romanos que estuviesen a gusto con ellos y seguros porque en este momento yo creo que el secreto de todo esto es lograr dar la seguridad que daba Roma a un territorio y ese territorio te era fiel porque al menos podían trabajar y podían vivir en paz independientemente de quien fuese al que pagase el impuesto efectivamente en este momento hispania era el caos y la batalla y quien va a traer de nuevo la seguridad a base de sangre y acero Leo Vigildo él es el verdadero fundador del reino visigodo y el verdadero fundador de la hispania medieval Leo Vigildo pero eso es una historia para el próximo capítulo nos quedaba para el próximo digamos que justo antes de que él llegue los visigodos controlaban el centro y el este de la península ibérica los romanos o bizantinos como queramos llamarlos el sur sureste los suevos estaban en el noroeste y además tenemos un montón de ciudades y de grupos que no son suevos ni visigodos ni romanos sino que son hispanos hispanos romanos o como queramos llamarlos que son independientes Córdoba la oróspira la sabaria los aregenses asturias cantabria y los discos los vascones de hecho el objetivo de hoy de ese programa era de escandinavia torosa y el fin de torosa implicó la aparición del reino de toledo que sería ya el comienzo de la historia bueno que nos interesa más a los españoles que es el reino visigodo de en hispania así es de hispania sobre españa podéis hablar de hispania totalmente es decir como vamos a ver en el siguiente episodio los textos son muy claros en la época es decir cuando en el tercer concilio el cuarto concilio de toledo del año 634 se quiere definir al sujeto político sobre el cual impera el rey visigodo el término es hispaniae populi que no habla de godo ni de suevo ni de habla de hispaniae populi ese es el sujeto político sobre el que impera el rey godo el res gotorum y además no solo aparece como res gotorum sino también como res hispaniae ¿vale? eso está muy claro en los textos otra cosa es que haya gente que haga la sinonimia hispania España no España depende de hispania es decir la raíz de hispania es hispania como es de Portugal ¿vale? pero hispania es otra cosa hispania es algo que ha surgido de Roma esa famosa diócesis hispaniarum con capital en emérita augusta que agrupaba siete provincias Galaecia Lusitania Tarraconense Cartaginense Bética Baleares y Tingitana tenía una unidad administrativa y ya esos hispanos se sienten hispanos no se sienten lusitanos ni béticos ni tarracones no se sienten hispanos uno lea a Orocio y se da cuenta de ello ¿vale? pero es esa hispania la que heredan los fisigodos la que reconstruyen los fisigodos hasta cierto punto y la que va a ser conquistada por los árabes ya España es otra cosa de hecho etimológicamente sigue ese ámbito origen y si no recuerdo mal la ñ viene de la doble n bueno en catalán es de la n griega es así es así es así además es un territorio que tiene su propia conformación cultural es decir poca gente sabe que la palabra era surge en hispania en época de hidracción en el siglo V empieza ahí la era la era hispánica del 38 a.C. en adelante contaban los años y esta era hispánica va a seguir siendo la fecha canónica para los textos legales en lo que hoy sería Cataluña hasta el siglo XII-XIII en Portugal hasta el XVII en Castilla hasta el XIV es decir digamos que incluso entre comillas cronológicamente está unificado el territorio y por supuesto todos se sentían hispanos cuando tú coges el texto de Camoens os lusiadas que es como para nosotros para entendernos para salir de líos el Quijote es decir el texto fundamental de la literatura lusitana portuguesa es os lusiadas pues Camoens dice literalmente españoles todos portugueses castellanos y aragoneses y lo mismo ocurre de este lado es decir para Quevedo el autor español hungre era Camoens porque esa conciencia que venía de época romana que pasó por el reino visigodo y digamos que todo esto son identidades y por lo tanto construcciones políticas ¿de acuerdo? es decir propaganda política o como queramos llamarlo pero que funcionaba ¿vale? la legitimidad en los reinos hispanos tanto el al-andalus islámico como los reinos cristianos del norte la legitimidad viene del reino visigodo de Toledo esa es la referencia pues más o menos nuestro objetivo está cumplido José ya tenemos otra cita y me vino ahora a la mente José ya cuando acabemos vamos a hablar algún año de los visigodos de Justiniano es un personaje que seguro que te apasiona y hablar de él un día dentro de dos años tres hablaremos de él porque Justiniano la verdad que merece también un programa solo a su nombre sí y además muy mal muy maltratado porque machaconamente dicen que era un soñador que no sabía lo que hacía que agotó al imperio y todo eso es falso fue un emperador enorme de hecho fue el primer emperador romano el primer emperador que se autotitula emperador de los romanos fue Justiniano no Trajano ni Marco Aurelio ni Augusto el título emperador de los romanos no Augusto sino emperador de los romanos lo crea Justiniano y su reconquista de Occidente nunca se conquistó tanto con tan pocas tropas y con tan poco oro fue un éxito total sí luego cuando cuando leí y tal y libros es increíble como va avanzando por territorios con despliegues claro navales y todo en una época que parecía que Roma estaba ya deshecha sí y no es cierto la Roma la Roma de Oriente en el siglo V se reconstituye tiene una gran expansión demográfica y económica y un Justiniano contaba con unos recursos increíbles y unos generales nos quedamos en Belisario pero con Belisario estaban Arce Juan Troglita Salomón es decir el grupo de generales que tiene Justiniano son de una calidad increíble otra cosa es que luego la peste negra la peste bubónica la peste de Justiniano en 541 golpeó muy duramente al imperio pero aún así el balance de Justiniano fue positivo pues nada José muchas gracias por este viaje de casi bueno de 5 siglos y un poco más de 6 porque empezamos casi en el siglo 1 antes de Cristo creo que los oyentes más o menos se enteraron de cómo se fue constituyendo lo que dio lugar al reino de Toledo que será el comienzo del próximo episodio de nuestra historia con los visigodos todo a partir de tu libro los visigodos hijos de un dios furioso que os podéis hacer con él en el enlace que voy a poner en la descripción del audio y del programa y también en la librería favorita de vuestro barrio es muy fácil que consigan los libros de Despertaferro si no los tienen ya porque es una editorial que tiene muy buena distribución y fácil de conseguir los libros pues yo os recomiendo que compré los dos de José que te animen que te animen los visigodos que los tenemos aquí que va a salir su tercera edición en unos días el de Imperio y Bárbaros aquí está sí sí José que va a salir la tercera edición de los visigodos la tercera muy bien muy bien vamos a la tercera y Imperios y Bárbaros también está en su tercera edición así que que animen los oyentes sí 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 yo cuando el de los visigodos bueno ya es un tema más mejor más conocido en España pero no de tu forma tu forma de explicarlo es muy buena el de Imperios y Bárbaros sí que en su momento cuando salió era el único casi que que intentaba explicar todo el fenómeno de las invasiones ¿no? de Bárbaras de Cabo Rabos es decir todas es decir desde los árabes eslavos todas que es muy complejo primero lograr que nos posicionen en cada una de las invasiones y lograr José que tú nos expliques algo que es complejo primero complejo de descubrir porque casi no hay fuentes digamos genéricas sobre ellos ¿no? usas mucho por ejemplo los temas de etimología etiología y todo eso para explicar el origen de estos pueblos que como acabamos de decir no eran conocidos hasta que los romanos contactaron con ellos sí 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 la verdad es que sí estoy muy contento con ese libro porque es hacer una historia total porque tienes un capítulo dedicado a la China de los Tang tienes otro dedicado a la Britania de Arturo tienes por supuesto francos y visigodos pero también tienes a los árabes y a los eslavos y en fin la verdad la Persia Sasánida que también es otra de las grandes desconocidas para el público en español entonces la verdad es que acabé satisfecho porque son unos siglos muy importantes para entender nuestro mundo pero que estaban muy olvidados en la historiografía española que solo se ocupa habitualmente de lo que ocurre en España o de lo que ocurrió en España en ese periodo pero que no abordan ni la Britania Artúrica ni la China de los Tang ni la Persia Sasánida ni la expansión del Islam etcétera etcétera fue todo a la vez más o menos un momento único único que al final como ya dijimos en otros programas marca el futuro de la Europa medieval y la actualidad es decir al final muchos de estos reinos son fruto los estados actuales de estos reinos del siglo VI o VII al final es importante conocer las raíces de casi toda Europa muchos países tienen ese digamos casi las fronteras más o menos de alguno de estos reinos pues nada José muchas gracias por volver a tu casa ya sabes que aquí empezamos ya hace tiempo a hablar hablamos de los unos hablamos de Heraclio hablamos de las invasiones árabes y también hablamos de los pueblos eslavos y ahora hablamos de los godos y los visigodos que es interesante José ya para acabar algo que en la cultura popular y en libros se hablaba siempre que los visigodos y los ostrogodos eran los visi los del occidente y los ostros los del oeste los del oeste y los del oriente eso es una teoría que no tenía mucho sentido no tiene ninguna base histórica no tiene ninguna base histórica los visi son los seguidores de Alarisco no son los tervingi los tervingi digamos que parte de los visi eran tervingi pero no todos los visi eran tervingi ¿vale? y esa idea de que ostrogodos y visigodos no es que no existían antes de las invasiones tanto ostrogodos como visigodos se forman dentro del imperio dentro del imperio romano se fueron configurando distintos reinos a través digamos de los poderes de personas que fueron atrayendo hacia él distintos colegios exacto son grupos hechos durante las invasiones del siglo IV V y los tervingi y los greutungos son dos realidades son dos confederaciones de pueblos godos no las únicas hubo más pero sí son las dos que entraron en contacto con Roma y durante un periodo de tiempo relativamente breve unos 80 años se acentaron al norte del Danubio los tervingi en lo que sería hoy Rumanía y los greutungos en lo que hoy sería Ucrania pero digamos que esos godos muchos de ellos van a pasar el Danubio pero visigodos y ostrogodos son otra cosa son esos más un montón de pueblos más más un montón de romanos desesperados que se les suman y de todo eso bajo el mando de jefes de líderes carismáticos como Alarico surgirán los Pisi y en su momento surgirán los ostrogodos de Teodorico y la Malo y una cosa que bueno al leer tu libro y después de lo que vas hablando ahora que se mezclaban y que se configuraban con una mezcla de distintos pueblos para configurar este bueno destaca o es un poco contradictorio a lo que sucedió después en España que había ciertas leyes de pureza de sangre de que los visigodos al principio no se podían casar con los hispanoromanos ¿qué pudo ser? Estos son leyes romanas realmente eran leyes romanas ¿era una ley romana? era una ley romana era una ley romana que luego los pueblos la división realmente era sobre todo religiosa los visigodos la mayoría son arrianos y luego tenías esa ley romana que luego en la realidad dependía mucho de quién ¿vale? porque hasta un fós se casa con Gala Placidia etcétera que tampoco es para tanto es decir que tampoco funcionaba en la realidad si tú tenías poder como para saltarte la ley pero realmente estaba ahí la ley ¿quién la va a derogar? Leo Vigilio Leo Vigilio va a ser el que cree la unidad el que acabe con las divisiones que todavía quedaron y ya su hijo las remata en el famoso concilio tercero de Toledo 589 quitando la última cosa que los separaba Leo Vigilio se quita los problemas legales unifica las leyes para hispanos y para godos ya no hay hispanoromanos y godos legalmente hablando sino que ya son todos súbitos del rey y Regaledo acaba con la división religiosa que sería al final el elemento más unificado y de hecho ya es muy difícil distinguir godos e hispanoromanos porque tú dices venga los nombres pero es que te encuentras hispanos gente que viene digamos de familia hispanorromana y tiene el nombre godo y viceversa godos que tiene que son godos godos y sin embargo tienen el nombre romano y dices bueno pero es que los visigodos eran una minoría militar sí pero te vas a encontrar maravillosos generales hispanoromanos como Claudio y maravillosos literatos y digamos clérigos godos con lo cual tampoco funciona eso digamos que lo que viene después es mucho más complejo y mucho más mezclado y más bonito y más bonito de hablar en otros programas sí por supuesto pues José muchas gracias por esta historia hablada y ya sabes cuando quieras volvemos a seguir hablando de los visigodos y recuerdo a los oyentes que si os gustó este programa darle a me gusta en vuestro reproductor de podcast o también en youtube y sobre todo que lo compartáis en las redes sociales para que llegue más gente y más gente pueda disfrutar de la historia militar ya sabéis ven un artes historiamilitar.blogspot.com es el blog de la historia militar nos podéis encontrar en todas las redes sociales y también saber que si os gustó este programa y el resto de nuestros trabajos nos podéis invitar a un café un sándwich o algo más potente para que podamos recuperar energías en nuestra página de micrometionazgo en patreon.com barra veniditas muchas gracias a todos y ya sabéis a disfrutar de la historia de los visigodos con los libros de José Soto Chica muchas gracias a todos y hasta el próximo programa este trabajo se ve ¿no? muy bien te quedo muy bien la verdad yo contigo como me pierdo yo te dejo yo seguir y después de repente me pierdo el próximo día te voy a vivir mejor sí, sí, sí mucho